Es más, tú, tú, te disfrazaste de un chancho, tratando de imitarme a mí. Y tengo otra cosita bien importante que decirle a varios combatientes. Entonces, Renzo, gracias a tu llegada, las redes han reventado y han explotado. Y me ha hecho acordar de muchas cosas, cosas que ustedes decían. Luciano, por ejemplo, Lucianita, nos decían soberbios. Bien ahí, bien ahí. A nosotros, a veces, nos decían. Gino, yo les voy a refrescar la memoria, ¿ya? Les voy a refrescar la memoria porque están parados acá ahora. Gino, nos decían. Chata, antes que continúes, háganos recordar más cositas todavía, por favor. Háganos recordar más cosas todavía. Tengo una lista enorme y los voy a recordar todos los días. A ver, ¿qué más? Hasta que me quede sin garganta. Gino. Gino, no, no quiero escucharte, Gino. Ni te acerques al micro, ¿por qué no? Porque yo sé lo que has dicho perfectamente. Y dijiste que nuestro productor, al que te acercas constantemente, le dijiste, rata, rata. Rata, Jota, no sé de qué te tranquilo. No sé de qué te tranquilo. Jota, porque tú también. Y yo te quería. Jota. Jota. Calma, muchachos, calma, muchachos. A ver, yo no sé por qué te da risa, porque a mí no me da risa. A mí no me da risa, pero nada. Calma, muchachos, calma. Porque están acá, parados acá, después de haber rajado a nosotros. Calma, muchachos. Jota grabó un video donde decía, ¿Cómo dice que los originales están allá? Si nosotros estamos aquí y ahora está acá. ¿Ves? Esos trapitos los vamos a ir sacando uno por uno por uno. Así, como pañuelitos de mago, para que ustedes recuerden bien todas las cosas que hicieron. Es más, tú, tú, te disfrazaste de un chancho, tratando de imitarme a mí. No, 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 no. Me puse una nariz de chanchito. Que te haya sentido relacionada con él. No, porque era yo. Ese es otro tema. O sea, la cosa fue así. No, no, no. Ese es otra cosa. Ese es otra cosa. Hiciste así, te pusiste un pelo así. O sea, las cosas como son. Me puse nariz de chanchito. La cosa como son. Si te sentiste identificada con él. No, no. Esa es otra cosa, mi querida. A mí me parece que las cosas como son. Esa es otra cosa. Así como que se copiona, bueno, yo también te digo lo mismo. Y voy a aclarar el tema de los copiones. ¿Sabes qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que ustedes, chicos, su producción, les hacían creer eso. Que nosotros nos copiábamos de combate. De verdad. Pero nosotros aquí tenemos una orden. ¿Era? No mencionarlo. Los mencionaban todos los días. Nunca los mencionábamos. Mencionaban a cada rato. Nunca los mencionábamos. A cada rato. Ni siquiera los mencionábamos para refutar. Porque era una orden que nosotros teníamos con Matías. ¿Sabes por qué? Porque éramos inteligentes, tenemos estrategia. No les vamos a dar publicidad gratis. En cambio, ustedes se colgaban de nosotros todos los días. ¿Puña, chicos? Todos los días. Las cosas como son. Las cosas claras, Renzo. Es que las cosas claras. Porque si la cosa hubiera sido diferente y yo estuviera allá en combate, tú me dirías la cosa está a mí también en la cara. Yo, Anita, quiero que veas el tema. Que disculpa, Renzo. Y después me he pasado la por favor. No, gracias. Ahí está. Ay, por favor. A mí no me dan nada de risa. Nada de risa. Este es muy mal gusto. A ver, a ver, a ver. Mario Hart. Qué chévere. Ah, qué chévere. Escúchame. Qué chévere. Escúchame. Qué lindo. Dígame, dígame. Hasta, hasta. A ver, a ver, a ver. ¿No te parece divertido? No, no me parece nada divertido. A mí me parece divertido el personaje. A mí me parece malazo. Tú que te habías sentido relacionado con él y haces un tema tuyo. Yo no me relaciono. ¿Por qué estás identificado con ese personaje? ¿Por qué? ¿Podemos ver las imágenes de nuevo? Porque de verdad hay una toma bien baja. Haz para que recuerdes eso también. Ah, claro. Yo hice un personaje de Candy porque tengo un personaje en el teatro. Yo te fui a ver. Sí, claro. Yo te produje. Te disfrazaste tratando de minimizarme y humillarme. No, mamá. Ay, pero esa imagen es más divertida todavía que cuando eran amigos. Ay, qué lindo. Eso es muy divertido. En cambio acá, para que veas, ha pasado aquí muchos conductores, incluso con Mara Pía, que se decía que teníamos a una rivalidad. Nos hemos llevado increíble. Pues para ti, Mara Pía, ¿dónde estáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!